Bueno familia, vamos subiendo aquí en este taxi que nos va llevando hacia el monte Tavón. El monte que nos recuerda la Biblia en varias ocasiones. En una de ellas nos habla del llamado que hace la profeta Débora para que venga el líder de ese entonces del ejército de Israel, llamado Barak, que venga a recibir la bendición en este monte. Y es aquí donde la profeta Débora le dice a Barak que el ejército de Israel ganará la batalla que llevarán a cabo contra el ejército de Cisarac. Y es aquí entonces donde le dice que esa batalla será ganada por medio de una mujer. Era algo impresionante e increíble ya que las mujeres no sabían la batalla. Entonces es con esta mujer llamada y a él que se gana la batalla entre el pueblo de Israel y los ejércitos de Cisarac. Y aquí subimos, subimos, subimos a este monte alto donde igualmente el Señor Jesús subió en aquella ocasión. Y es en este monte que nos conmemora el evento de la transfiguración. Nos lo conmemora porque la Biblia no nos dice con exactitud el nombre del monte. Pero desde aquí, desde hace 1600 años, en el periodo bizantino, nos habla que es en este monte donde se llevó a cabo este evento de la transfiguración. Donde el Señor Jesús se transfiguró a sus discípulos y a un lado le apareció Moisés Moisés y el otro apareció en el I. Shalom, shalom, familia.